hola amigos de la comunidad, soy Paquito doscientos otra vez pues estamos, hoy hemos venido aquí el día de san jose, por la sierra de la pila y ya no sé si esto es la sierra de la pila o la sierra de dios sabe que pero bueno aquí estamos, bonito paisaje y nada, hemos intentado ir a un lugar que se llama la cueva de la excomunión donde antiguamente, allá entre finales del siglo, o sea finales del siglo XVIII y principios del XIX supuestamente se refugiaba o tenía una de sus bases, un bandolero conocido en la región como Jaime el Barbudo que era natural y crevillente, así el hombre era bandolero y poco más, estuvo por ahí, el hombre por ahí haciendo sus cosas, lo que hacían los bandoleros o sea, cosas de bandoleros y nada, según cuenta la historia estaba perseguido, claro, pues lógicamente estaría perseguido por la corona española, ser bandolero pero cuando aquellos de la guerra napoleónica la corona firmó un tratado con Jaime que el hombre se ve que tenía bastantes personas ahí a su cargo, bajo su mando y entonces firmó un tratado con la corona para luchar contra los franceses por aquello que le decían aquello fue gracioso porque estaban los dos bandos allí puestos los franceses en un lado, los españoles en otro y decía el español François entonces se levantaba el francés y decía oui y el español le pegaba un tiro y entonces así siguieron varias veces el español le volvió a decir otra vez François y el francés se levantaba y decía oui y el español pum, tiro hasta que ya los franceses cayeron en la cuenta y dijeron me caigo en la puta dice, ¿cuál es el nombre más común que hay en Francia? y dice, Paco ¿sí? pues venga, vamos a hacer lo mismo que hacen ellos entonces llegó el francés y dice Paco y se harta el español y dice ¿eres tú François? se levanta el francés y dice oui y le pega el tiro o sea, así ganamos los españoles en la guerra napoleónica contra los franceses pues nada, pues siguiendo por la historia de Jaime Barbudo resulta que aquel hombre pues cuando se acabó la guerra los españoles como siempre hemos sido así traicioneros y malos por naturaleza pues no hicieron otra cosa mejor que la que la cosa esta que había firmado el indulto que firmó el hombre pues está en paz mientras duraba la guerra pues cuando le dijeron 20 vamos a firmarlo para hacerlo efectivo pues no hicieron otra cosa nada más que apresarlo y cepillárselo de hecho fue fue colgado en la plaza de Santo Domingo ahí en Murcia y y allí según cuenta la leyenda pues lo descuartizaron y lo friaron y llevaron sus trozos por los pueblos donde el hombre tenía más eso enseñar de mirar lo que ha pasado con Jaime y eso es lo que hicieron cargarse al pobre Jaime ahí tenemos a nuestro comunitario Lino ya ya no haga fuerza no es que está en clenque entonces es descendiente también de los antepasados de Jaime Barbudo por eso tiene su su más coraje ese que tiene a ver la